hay que seguir hablando de David Ortiz lamentablemente, pero a David también se suma ahora Sergio Carlos con el asunto este del cannabis, ¿qué tú me tienes que decir? tú sabes que yo tengo opiniones encontradas con estas dos situaciones la de David Ortiz, yo entendía que no era el momento de que tú puedes hacer un tipo de negocio y no necesariamente tú hacerle promoción a eso porque te ves que estuviste esperando mucho tiempo en el Cooperstown que tú entraste para tú tirar eso y la parte del consumo que le indica que tenía mucho estrés y que él acudió al cannabis y que el cannabis le cambió su vida este mensaje tú lo puedes enviar a Estados Unidos porque es legal pero en este país con tanta gente que sigue a David Ortiz con tanta gente que lo ve como ídolo le está mandando un mensaje de desesperación y la gente no que en Estados Unidos es legal señores las condiciones de vida de Estados Unidos que te permite hasta que te den dinero por tú tener hijos sin trabajar no es las condiciones de vida de este dominicano el dominicano cuando tiene vicios y no consigue para los vicios lo que hace es que sale a atracar y hacer las cosas mal y la gente no lo entiende pero está pasando en Estados Unidos supuestamente que el que roba de 500 dólares hacia abajo en valor lo que tenga lo que robe supuestamente no cae preso o sea, tú te imaginas esa tragedia aquí pues es una tragedia o sea, una persona ¿cuánto se robó? ¿cuánto se robó? ¿5 mil pesos? no, no es de 10 para arriba que le cabe penalidad o sea, es una cosa impresionante pero el alcalde de Nueva York dio unas declaraciones hace un mes que decía que él sentía pena y vergüenza porque Nueva York huele a marihuana y él lo dijo dice que es un olor tan fuerte que hay mucha gente mudándose del estado porque no soportan porque aunque a usted le guste eso yo no tengo que fumármelo aunque a usted le guste obligado y que en la calle es normal porque a mí no me interesa eso va a aumentar el nivel de delincuencia y va a aumentar el nivel de indigente en la calle de eso tú puedes estar seguro porque lamentablemente es droga y la droga tú sabes que le va comiendo el cerebro a todo el mundo lamentablemente lamentablemente hay mucha gente que dice que eso no es droga pero todo lo todo lo que altere tu capacidad motriz y tu análisis cerebral como el alcohol lo tupefaciente la droga y todo eso todo eso te hace daño y eso nadie me puede decir que no eso es así eso es así Sergio Carlos también se suma a esto y dice que él tiene un año consumiendo eso y que eso le ayuda para dormir y para todo o sea básicamente ahorita esto se va a convertir en una moda se declaró vicioso Sergio Carlos no 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 tanto así no tanto así no Manolá porque acuérdate que es una sustancia controlada supuestamente controlada no es no es una no es una no es una droga adictiva supuestamente no es adictiva y tú la consumes no es que te va a poner nervioso y tienes que consumirla corriendo supuestamente Juan yo soy testigo yo soy testigo que he trabajado con muchos urbanos desde hace mucho tiempo y yo soy testigo como artistas dominicanos y boricuas en el momento de que no tienen la marihuana no pueden ni componer ni están tranquilos si no fuera adictiva como ellos dicen ¿por qué los muchachos cada vez que van a escribir una canción o van a hacer algo tienen que consumir? porque ellos me ponían los estudios y yo veía el nervio esperando que le trajeran su marihuana para ellos poder sentirse bien eso es adictivo todo lo que tú tengas que consumir para tú poder hacer algo es adictivo el alcohol es adictivo la pastilla para dormir la Coca-Cola el fumar cigarrillos el fumar habano todo es adictivo entonces no pueden decir eso porque yo veo la actitud de los muchachos que están locos por fumar ahí vi a a José Laluz prácticamente en defensa José Laluz siempre ha defendido ha sido Roca Izquierda sí ha defendido el cannabis me imagino que podría ser que él tendrá algún tipo de consumo no sé cuidado porque lo que yo pienso es porque fíjate que él dijo que la hija es el que le lleva la contabilidad la estrategia el asunto está bien como tú dices en Estados Unidos es legal pero hay otros países de Latinoamérica que lo están bombardeando nada más no aquí porque aquí ha encontrado opiniones encontradas valga la redundancia pero lo cierto es que desde mi punto de vista me quedo neutro me quedo neutro porque no creo que un tipo como David vaya a ingresar a un tipo de vagabundería como esa sino que él previamente recibió una asesoría y le entró al negocio él es lo que yo me yo te voy a decir yo te voy a decir algo la agenda mundial la agenda mundial encabezada por Estados Unidos tiene sus prioridades el bajar la natalidad del mundo y por eso están influenciando a los jóvenes a ser maricones eso no lo podemos de mentir eso de la mariconería los muñequitos y todo eso es poner una generación pájara para ellos reducir la natalidad de la gente y tener menos menos familia para ellos poder controlar el nacimiento de personas eso todo el mundo lo sabe una de la una de los pasos de esta de esta vaina mundial es el consumo de marihuana porque tú vas a idiotizar a mucha gente y van a también a ese ese esa idiotez que tú le vas a causar a ellos esa lentitud que produce la marihuana va a hacer que pierdan interés en muchas cosas en eso también de tener hijos y tú vas a volver una población más lenta entonces todo eso es un plan estratégico de toda esta potencia del mundo para idiotizar a la gente tú me estás dejando tú me estás queriendo decir a mí entonces que eso es como como el gobierno de aquí que con un pica pollo y 500 pesos te envuelven eso es así hasta los unidos legalizar la marihuana está idiotizando a la gente es lo que tú me quieres decir idiotizando al mundo y reduciendo situaciones porque Duani yo estuve leyendo varios estuve viendo varios documentales y lo que le espera al mundo a partir del 2050 cuando se supone que el agua va a ser un año muy crítico según los científicos porque el agua en el mundo va a estar muy controlada porque están naciendo demasiadas personas y ellos lo que están tratando de incrementar el homosexualismo porque los homosexuales no pueden tener hijos y eso se entiende y así tú vas a la población mundial eso es así señores eso es así real real cambiemos cambiemos vamos a la farándula vi una foto en instagram muy rastrera muy asquerosa claro de quien viene no era para más ni para menos del cherry scott tú la viste tú la viste tú la viste vamos a verla en pantalla se puede se puede no 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 trae problema le ponemos un emoji que la gente va a ir a buscar no se lo vas a poner tú en el mío yo no le voy a poner eso pero está bien para tu video vamos a ver la foto miren la foto del cherry miren eso miren eso miren eso miren eso miren eso miren eso manolai manolai que es lo que está pasando manolai hay consumo hay consumo hay el cherry mete maquillola pero una vaina con todo y filtro eso se ve feo no porque eso está feo lo que pasa es que tú sabes que el cherry está desesperado porque el innombrable se le quitó del lado y es la que a los foques le sacó los pies definitivamente no es un sonido no Santiago estuvo explicando allá detrás de cámara de que el cherry le pasó como un guito el cherry todo el que le llevaba un papel lo firmaba y firmó con un carajo que le está haciendo la vida imposible al equipo de trabajo y Santiago se quitó de ese proyecto por dos pesos Santiago se quita rápido de la gente así fíjate que también se quitó de Haraca Kiko creo que llegó a apoyar a Haraca Kiko una vez o no lo apoyaba pero en el caso del cherry no pertenecía Santiago tiene un por ciento del cherry o sea que Santiago es un azar altito también tú sabes que Santiago azaró el batallón azaró a Malví Santiago azar a gente ¿cómo así? ¿cómo que Santiago es un azar altito? ese es el título ¿cómo que Santiago es un azar a título? un azar a artista ¿a quién azaró Santiago Matías? eso está bueno para el análisis hay un listado de gente ya lo hicimos en tú era lío ya lo hicieron en tú era lío pero dime dime ¿cuáles artistas azarados Santiago? hay muchos luego mira él batalló los azarosos más nunca más nunca ha podido pararse Marví se le quitó a Malví azaró el pobre Malví que ahora es segunda voz del alfa oye y dichoso Malví que es el segunda voz del alfa porque debía estar trabajando en Santo Domingo este es un camión de batura sí ahí anda el ser y llevárselo el diablo lo azaró Santiago un azar altito un azar altito ahora yo te voy a decir una vaina lo que pasa es que Santiago fue muy inteligente Santiago comenzó a leer el libro y a ser más inteligente y ese tipo de cosas porque él vivió mucho al principio de todo esto con ese tipo de gente y uno por aquí es más cerca como uno que está que tiene gente alrededor que uno sabe que en el futuro esa gente uno lo bebe ahí abajo porque uno está trabajando para eso para quitarse gente que lo que son es atraso entonces Santiago ha avanzado porque ha sido un tipo muy inteligente vamos a estar claro él un azaroso pero el tipo es inteligente hay que dársela si el tipo sabe se equivoca poco el tipo maldito pero sabe canalizar situación sabe sabe entonces a Santiago hay que dársela Manolay tu jefe no lo acabe así yo no sé las dos yo no yo la suerte que mi contrato es que yo lo puedo acabar y él no puede hacer nada él puede hacer mi felicidad es Duany que yo gano más que Gary Acota y que en DJ Navi que están de gratis tú repetís mucho eso te van a sacar de ahí mira y que viene un programa de farándula nuevo donde va a estar Karina Pérez Harry Ramírez y no recuerdo quién más porque supuestamente venía este muchacho que está en el mañanero como que llama el que hace la farándula el que está en SPK mi hermano el blanquito sí no recuerdo el nombre ahora déjame ver cómo es que se llama sigue ahí pero a él lo afuerearon supuestamente porque hubo uno del grupo que no lo quería no lo quería y te voy a decir una vaina el muchacho es muy bueno es verdad el muchacho es muy bueno sí sí que ya no ha arrancado y ya están en pleito ahí pero viene un programa nuevo de farándula es un programa tradicional de estos programas ¿verdad? tres gente sentado el estilo no tiene espectáculo Juan Esteban mi hermano Juan Esteban tú dices Juan Esteban ese es Juan Esteban y y ojalá nada pero eso viene eso viene por grupo de medio telemicro sí sí viene por por ahí ¿cuál es qué va a ser lo que van a estar? es Harry Ramírez Karina Pérez Juan Esteban y creo que otra muchacha más que no tengo el nombre a la mano pero lo cierto es que la farándula no 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 diga eso creo que la farándula sigue abriéndose Pachuco viene con una plataforma también veo que Harrison está ahí en una que se llama QTV que eso primera vez que lo veo eso como que no nadie sigue eso no sé pero yo no lo veo eso en ningún lado ni en red ni en ningún lado así le va a pasar a Harry Ramírez yo creo que mata la del hijo mío que hey no Manolay no diga eso Manolay nada suscríbase señores al canal de Manolay Manolay Music Juan y mira lo que va a pasar con este coro eso adiós 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 no 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 no